El cometa jale Y a partir del próximo mes comenzará a ser observados Ay, mira, 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 mira El cometa jale Uh, esa es buena ¿Y dónde se, abuelo? Loco No lo puedes negar Vamos a sudar para después brillar Vendrá lo que vendrá Sea lo que sea, no se nos va a escapar Uno se cansa de sobrevivir Así que date prisa lentamente No puedes soportar Tanta realidad Tendrás que crearte Un mundo hacia lo desconocido Vamos a terminar La obra que empezamos a crear En la profundidad O a una mínima distancia potencial Uno se cansa siempre de vivir En un estado permanente de emergencia Y no puedes vigilar Una ciudad que está encendida La noche y vía Esperando una señal No dejes escapar Una oportunidad Cuando la veas pasar Cuando la veas pasar No lo puedes negar Vamos a sudar Vamos a sudar para después brillar Que ocurra lo que tenga que ocurrir El universo tiene un plan mucho mejor Que el que pueda imaginar Por mucho que uno está pensando Noche y día Esperando una señal Esperando una señal Esperando una señal Esperando una señal Esperando una señal